Saludos buenas a todos los seguidores desde su canal Jason Cultiva en esta ocasión espero que Dios les bendiga y bendiga cada uno de sus cultivos en este video les voy a mostrar como germinar semillas de aguacate con un método fácil y rápido es uno de los métodos más infalibles que existen ya que con su radiculación puede adelantar la planta hasta un 5% antes de su siembra quédate hasta el final de este video no te lo pierdas Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!